¡Hola! Buenas a todos, buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Viernes 13, el videojuego, ¿vale? Le están dando bastante cañita a los desarrolladores, están corrigiendo un montón de bugs, metiendo parches constantemente y demás Ahora ya han corrigido el tema este del glitch de ir agachado con el sprint infinito, por suerte También han puesto una cosa muy interesante, que es que ahora cuando te escondes en un sitio, no se te va a escuchar cuando coges aire para respirar, ¿vale? Y que no te escuche Jason cuando está cerca, ¿vale? Ya sabes, si te metes debajo de una cama y pasa Jason cerca, si no estás manteniendo el aire, el personaje se asusta y empieza como a gritar, ¿no? Pues ahora, yo que por lo menos no lo hacía, lo de coger aire, porque se te escuchaba hacer... ¿vale? Y hacías eso y ya sabías eso donde estabas, era un poquito useless Pues ahora eso lo han corregido y ahora el... ¿eh? Ese no se escucha, ¿vale? Con lo cual puede estar bastante bien Creo, ¿eh? Según he entendido yo, creo que es así como lo han puesto ahora y yo creo que está bastante bien Ahora, si te quedas sin aire, evidentemente, sí que se te escucha Con lo cual hay que... hay que también saber utilizarlo Eh... hoy, gente, vamos a jugar... vamos a probar a... a mi amiguito, ¿vale? A la chapa Porque... me apetece probarlo, es un superviviente que hay que jugar con él muy a lo cobarde, ¿vale? ¿Y por qué hay que jugar con él muy a lo cobarde? Pues porque como estáis viendo no tiene velocidad apenas, no tiene estamina apenas El sigilo lo tiene bastante alto, ¿vale? Es por ello mismo lo que os digo La fuerza tampoco tiene prácticamente nada Con lo cual es un personaje muy a lo cobarde Como nos pilla Jason estamos jodidos oficialmente, ¿vale? Hay que jugar con él muy a lo sigilo, muy despacito, con calma, ¿vale? Y reparando, eh... es con... eh... como nos tenemos que... como tenemos que jugar con él básicamente, ¿vale? De esa forma, si no estamos fuerísima, ya os lo digo Vale, vamos a ponerle por aquí con... con pintas Y vamos a ponerle perks de sigilo, ¿vale, gente? Por ejemplo, el U-Profile Tenemos mayor velocidad de movimiento estando agachado Y un cierto... eh... Eh... Un cierto chance, ¿vale? A evadir el sentido de Jason, ¿vale, gente? Luego también esta Que nos permite también, como estáis viendo Un 10% de evitar el sentido de Jason Estando en interiores, ¿vale? Y también vamos a ponerle... A ver, a ver, a ver... Este de aquí, ¿vale? Lo que pasa es que nos aumenta el ruido ¿Vale? Este nos quita esta mina Y este nos aumenta el ruido, ¿vale? O sea, hay que tener mucho cuidadito con eso Ok, le vamos a poner así Tal cual Y... Vamos a ponernos también de Jason A ver si nos toca partidilla Han actualizado el juego y se han pirado todas las... Todas las ejecuciones A este, ¿vale? Al Jason de la parte 2 Vamos a pillar... Esto cuesta mil El Can Opener La ejecución más bestia que hay para mí en el juego Sin duda, loco Sin duda ninguna El Sacacorchos Vale, vamos a poner, por ejemplo, esta De momento Eh... Daría bien algunas rápidas Esta cuesta 400 Esta mil 500 500 Mil Ponemos esta también No sé si pillar el Can Opener Vamos a pillar el Can Opener, venga La ejecución está... Todo bestia ¿Qué pasa aquí? Ahí Y vamos a poner esta Que es bastante rápida Y ya estaría ¿Vale? Confirmamos Y esto sería, gente Vamos a ver qué tal serán las partidas de hoy Ya sabéis, si me mola el vídeo No sé si os da apoyarlo con vuestro licazo Vuestro comentario O sugirir si os estáis para mor Y nos vemos durante el mismo Hasta ahora Vale, gente, partida como superviviente Vamos a ver qué tal se nos da esto Let's go Let's go Pecitas para reparar Ya sabéis Lo que yo busco Con este personaje Ni más ni menos Bueno, evidentemente Navajitas y tal Que me puedan ayudar A salvarme en caso De que me encuentre Jason ¿Qué me pasa en el cuerpo? ¿Se me ha bugueado el cuerpo, no? ¿O qué? ¿Qué me pasa en el cuerpo? What the fuck Tengo los brazos, tú Que me llegan al suelo Casi ¿Lo veis? Cuidamos, walkie Vaya bug más raro, loco Combate por aquí ¿Qué me pasa en el cuerpo, tú? En serio, pavo Estoy flipando Mira, aquí está el teléfono Vale O sea, si podemos pillar el fusible Que lo reparamos Pero del tirón O con este pavo Te pones lo de Mi padre es policía Una habilidad Que Tarda menos en llegar la poli Si te la pones Y eres dios Porque llamas rápido Reparas rápido Y llega rápido la poli ¿Sabes? Estaría brutal Pero claro Hay que tener también suerte De que no te enganche Bien enganchado El tito Jason Pusible Pusible Pusible, please Pusible, please Por aquí imagino que habrá spray médico Yep Esperamos a que No, para cerrar a tu loco Joder What the fuck Nada me que no vamos a tener el suerte esta vez Vamos a dejar que Que se ocupe aquí el comp Yo no quiero saber nada Loco Está entrando ya por la puerta Quizás salí por atrás Sería bueno Se fue por él Fora, fora, fora Lleva detrás el compi Vámonos Voy a intentar echarle un cable ¿Dónde está? No sé ni dónde está No gordi que hoy vas a sudar Lo que te Pero bien Va por él Se lo ha cargado Se lo ha cargado Uff 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 We're out of here baby Turn on the lights I can't see Ah no, se lo ha cargado Sí, se lo ha cargado You guide me I have a Yeah, they're a That's fast Está trampeando aquí Ah, we're getting out of here Me and a Uli shut Peace out, dudes Yeah, good luck Estoy fuertísimo, ya lo digo Estoy dando por la tiga atrás Deja, 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 deja 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 Leando cuchillo Leando cuchillo Lo pido pared, ¿no? Chis Activado el Stalk El pavo Se ha ido No me ha detectado, ¿no? Oh No me ha detectado, gente Genial Vale, pues vamos a ver al negrete de aquí afuera Es ahí por la puerta porque no me fío, ha puesto cepos Vaya destrozo pavo El fusible, lo llevaba el tú No me lo puedo creer Es go, hay que llamar A ver si salimos vivos de esta A ver si salimos vivos de esta Es posible que haya trampeado aquí, eh Cuidado No, no ha trampeado bien Vale, vamos, eh Vámonos Vámonos, ya Uff, está por aquí, eh No tengo ni mapa aún, eh Han muerto ya varios, eh Cuidado Hemos tenido la coña de que no nos ha detectado antes, loco Voy a reparar esto también ahora del tirón A ver si por aquí tenemos una escopetilla, loco Sería brutal Sería brutal Si hay que ver con la linterna encendida, el compi antes Ahora full sigilo, eh gente O sea, no nos puede pillar este pavo Si nos pilla estamos fuera Es lo que hay Que ya le hemos evadido una vez No se yo si vamos a tener tanta suerte, eh La siguiente Otro menos, tú Tommy Jarvis a tomar por saco Vale, despacito Poniendo Esta mina ¿Qué es eso que veo allí? ¿Ha quedado bujo algo o qué? Se han pirado en barco, eh Un par de ellos Quedo yo solo ¿Qué dices tú? Estoy auto Vamos a meternos por aquí por el bosque Y a esperar Los tres minutos que quedan Y cuando llegue la poli Claro, es que no tengo mapa gente O sea, necesito encontrar un mapa Estoy muerto Estoy más muerto Ah no, queda un compi más ¿No? Porque veo allí como que hay un compi No entiendo Se ha quedado bujo o algo, ¿no? En el barquete El mapa me va a joder la vida, locos Pero la vida Porque no sé dónde están las puñeteras salidas Los prácticos Y es que en el barquete Que no, pero no sé si las fuentes No hay nada Y no hay nada Pero no hay nada No hay nada Nos escondemos, eh Un poquito de suerte no me detecta ¿Veis? Estos son los que se han quedado buja, eh Está por aquí, eh Ah, me ha visto Ya está, no salgo, gente ¿Me ha pillado, tío? ¿Qué dices, loco? Claro, no me suelto ni queriendo Tiene aparte el agarre súper fuerte este Jason, eh Vamos, loco Oh, Dios Corre Llegó la poli, eh Olvidaros, olvidaros Estoy fuera Vale, hasta luego He muerto Vamos, loco Dios Está duro este cabrón, eh Para soltarse, gente No No tengo stamina ya Genial Vale, tengo aquí otra vez Me vas a atacar ahora con el hacha, ¿no? What the fuck What the fuck, dude Vamos, loco No Oh Dios Quita Tierra Tierra Vamos Tierra Claro, lleva el rage Se me había olvidado Cierto Como no me vea me meo de risa No 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 puede ser Jajaja Me parto, tío No Ehhh ¿Dónde iba, loco? Jajaja No No hay nada, tío Si es que no hay nada Me detecta, tío ¿Pero qué dices, loco? No sé si me ha dado, eh Creo que sí ¡Loco! Viene por aquí, viene por aquí Aaaaah Me tira por la ventana Vamos, loco Aaaaah Dios Ya no podía más No podía más Se ha aguantado todo lo que he podido, loco Todo lo que he podido, eh No podía más Llego a tener al negrito, gente Y a este pavo se la liaba Estoy seguro Qué pena, macho Viene por la madre Viene por la madre Bueno, gente, ni tan mal, ¿no? Me ha ganado bastante experiencia Ha estado bien, no podía hacer más, loco Lo que os digo, este pavo te pilla y son tú y estás acabado Pero acabado, literalmente Osea, bastante bien lo hemos hecho Muy bien, gente Partidilla como Jason de la parte 2 Vamos para allá A ver qué tal se nos da esto, ¿no? Vamos a jugar un rato Este, como veis, tiene bastantes trampas Pero bastantes Vale, por ahí hay ruidos Calculo que estarán por esta zona, ¿no? Está el teléfono por aquí La casa grande por aquí Vale, van a estar por aquí fijo Algunos también Siempre aparece gente por aquí 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 Vamos pillando cuchillitos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Una bengalas, ¿eh? Y está allá arriba El pavo Vamos a reventar la radio Vamos a reventar la puerta La veo, mírala donde está Tu pequeña mierda ¿Estás destruyendo mis chines? Toma ¡Au! 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 ¡Por favor! ¡No! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Para! Vamos, Pepe Mirad que hay gente más cerda, ¿eh? Voy a dedicarme toda la partida a reventar a este pavo No puedes morir No puedes morir Ahí llevas otra Ahí llevas otra ¡Lleva otro spray! ¿Pero qué dices, loco? Llevas otra Vamos a por más cuchillos Vamos a por más cuchillos, ¿eh, gente? Voy a ocuparme de este pavo Pero personalmente Let's go No, 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 no No, no, no No, no No, no Pillamos este Aquí creo que tengo otro, ¿bien? Otro más Este es tema cerda, tú, ¿eh? Estas cosas yo no las aguanto Dos sprays médicos tenía el cerdaco, ¿sabes? Flipa ¿Se ha pirado ya? Vamos a romper las puertas Ya te pillaré, ya Loquete Anda, mira Un FK, ¿qué? Se acaba de pirar, tú ¿Qué? ¿Qué? Vale, puede ser ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chute! ¡Vamos! ¡Oh, vóına! ¡Pajosaками чегоar! ¡Ja ja ja ja! Ahora vuelves, loquete ¡púñeto cerdo! ¡Que eres un cerdo! ¡Toma! ¡Vale! Súbete ahí Parguela Asco de gente, pavo Asco de gente Vale, están echando gasofa Aquí además, ¿eh? Uff Hula, como no la di ahí, pavo Falsísimo, ¿eh? Cepo aquí, del tirón Y detrás de ella, hasta que se quede sin estamina Nos ha tocado la partida de cerdos Menos mal que vengo entrenado del The By Daily De los infinitos, gente, porque vaya tela Teléfono Cuidado Una bajita, ¿no? De esperar Hay gente más cerda, ¿eh, loco? Gente más cerda Vale, cogió ¿Te ha cogido? ¿Pero qué haces, loco? ¿Qué estás haciendo? Loquete Vamos a pillar esto y a trampear del tirón Con el teléfono Volvemos al coche Uff, loco Uff Vale Vale Tito Jarvis Otro cepo Vaya pringao, tú Vaya pringao, tú Vaya pringao, tú Ven aquí Me stunea, tío Quiero a la negrita, la quiero reventar, ¿eh? Pero reventar todo Vamos, levanta Teléfono No 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 No, loco Que hago en todo Madre mía, tú Que no le ha dado a los estos Vamos a reventar esto ya, que lo ha reparado, ¿no? Que no llama a nadie Bien, volvemos al coche Go Vale Vale, están allí Ok Uff, loco No No Uy, Dios mío Pavo De las que te están salvando, my friend Uff, vamos a por este porque este es el cerdaco que se escondía, ¿eh? Ademas De eso Quedamos esto Del tire Trampear por aquí Quedan tres trampitas Claro Y no se la come, en serio Dios Shhh Van hacia el coche, ¿eh? Que se ha visto pasar por ahí ¿Y a esto? Ahí la veo, la veo por ahí Bien, bitch Ojito, ¿eh? Se revienta con la ventana Se revienta con la ventana Se revienta con la ventana Uff Tiene que estar a un toque, gente El pavo ese, ¿eh? Pero a un toque, loco Esto es mi Jarvis, es que tiene todo al 10 Te revienta de un golpe Allá tenemos el Rage Let's go No Está por aquí, ¿eh? No me preguntéis dónde, pero está por aquí Vienen dos por ahí, además Ahí está Oh no Tu casa Verdaco Este es el de antes, ¿eh? Vete por ahí Vale, tenemos otros dos por allí Vale, tenemos otros dos por allí Tira por ahí Tira por ahí Y veo al otro, ¿eh? Por allí Let's go ¿Dos quedan? Quedan dos La negrita Y esta Vale Vale Va hacia esa casa ahí Ok Here we go Vaya partida de cerdos, ¿eh, gente? O sea, pero bueno, así lo veis Así lo veis Como mola hacer esto Uff No estoy fino, ¿eh? Hoy con los cuchillitos Vamos a ir a por la negrita del tirón, ¿eh? Vamos a ir a por la negrita del tirón, ¿eh? Vamos a ir a por la negrita del tirón O mejor esta queremos ir, ¿eh? Cuidadito Toma Aaaaaaah Brutal Si te vas a curar Te vas a curar Lo que yo te diga Vale Al hoyo Dios No he podido hacer el sacacorchos todavía a nadie loco Quería hacérselo a esta por pesado La de las puertas Ir a tu casa Igual que tu amiguito Cuidado Un niño especial Vamos a poner esto por aquí Vale Nos queda esta Esta nos va a estar dando vueltas también tiene pinta La veo por ahí No la ventana no Estamos locos Madre mía Se ha ido a China Vale Let's go Esto que es? La batería Se ha ido a esconder en la tienda de campaña Y la muerte Voy a ser flipado Es brutal la muerte de la tienda de campaña Cuidado Ya no hay esta mina Ven aquí loco Vale Vale Sacacorchos Ya esta Hombre Dios Dios Que bestia tu Que bestia tu Vale Contra un equipo de cerdo Ya lo habéis visto Pero bueno Hemos podido solventar a Jason No lo para nadie Loco Brutal Así aparte Veis a este Jason Que hacía que no lo usaba desde la beta Gente Desde la puñetera beta Hacía que no jugaba con él Tienen que hacer algo con el tema del coche De dar vueltas Porque No puede ser esto Ya lo veis Puede estar ahí 3 horas Con un pavo que no tiene casi estamina Bueno Pero contra una negrita Que acaba quedándose sin ella Pero te hace perder muchísimo tiempo De una forma injusta Que es dando vueltas todo el rato a un sitio ¿Sabes? Pero bueno 1540 punteles gente Asesinando guarretes Espero que os haya gustado la partida Y ya nos vemos en la siguiente Bueno gente Pues vamos ahora por supuesto A gastar puntillos ¿No? Vamos a ver Por aquí mismo Vamos a darle Al roll perk Tenemos casi 2000 ¿Eh? No bastante ¿Que es esto? Si que no No hacemos tanto ruido Al sprintar ¿No? No esta mal esta skill Vamos a darle otra Voltecilla Mira esta estaría bien Para ponérsela al gordete ¿Vale? Que incrementa tu estamina total Ostia esta se la ponemos al negrito gente Y puede ser una locura eh También Habrá que ir viéndolo Vamos ahora a desbloquear cositas Para Jason Ya sabéis como hacemos siempre Y vamos a hacerlo para el Jason de fuego ¿No? A ver Por aquí De hecho vamos a ponerle ya Las diferentes ejecuciones que tenemos Esta Esta Y esta Buah Mucha pasta Mucha pasta Vamos a pillar Aquí vamos a poner esta Y vamos a pillar Ehhh Para otro Jason ¿Vale? Por ejemplo A ver este Esta también esta bien Con por 500 Not bad Pero voy a pillar de este Que es de los primeros Esta Tiene ganitas de pillarla Ponemos esa Ponemos esa Ponemos esta Y ponemos esta Así que Let's go gente Ahí estaría Siempre espero que os haya molado este nuevo vídeo De viernes 13 por el canal Si así no sabéis apoyarlo como es el icazo Vuestro comentario Suscribiros si no lo estáis para amor Lo dejamos a puntito del level 15 Un saludo a todos y genuinenononetres Y nos vemos en la siguiente Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!